Un total de 80 jugadores se dieron cita en Retamares para disputar la sexta prueba del circuito de Madrid de profesionales. En una jornada bastante complicada en lo meteorológico, aunque al final la lluvia respetó el torneo que se pudo terminar dentro de lo previsto. De nuevo los golfistas madrileños dieron muestra de lo complicado que se está volviendo ganar en este circuito. Ya no es suficiente hacer buenos resultados, sino que se hace necesario hacer gala del mejor golf para lograrlo. Precisamente eso es lo que hizo Pablo Herrería. El de La Moraleja completó sus 18 hoyos con una extraordinaria tarjeta de 67 golpes, 5 bajo par. Sí, sí, ya tocaba. Llevo este año los tornos muy buenos, pero no caía ninguno. Al final siempre la liaba, la liaba los últimos hoyos. Y hoy, pues mira, ha acabado bien y el primero del año, a ver si no es el último. Y el campo estaba buenísimo. Yo creo que nunca lo he jugado tan bien como hoy, el campo, de verdad. Los rines rapiditos, los rines rápidos, duros, lo único que ha hecho mucho viento, pero bueno, mira, para todos igual. Yo casi prefiero que sople, me gusta más, un poquito más divertido. Pero sí, el campo a mí me gusta bastante, suelo jugarnos a menos bien aquí. Bueno, claves pocas. Ha funcionado todo más o menos, quitando el drive, que le he pegado bastante mal. He pateado bien. O sea, al final si no metes pads no haces resultado. Así que por consiguiente, si metes pads haces, por lo menos un pequeño resultado haces. Y es lo que he hecho hoy, meter algunos pads y poco más. No he pegado buenos tiros tampoco, no estaban cerca. O sea, que bueno, tampoco estoy muy feliz de cómo le he pegado. A un solo golpe del ganador, Ismael del Castillo terminaba segundo seguido por José Rivero con menos tres. La apretadísima clasificación dejaba solo seis jugadores bajo par. Una lista que completaban Javier Sanfélis, Pablo Calvo y Carlos Balmaceda. Mientras que el par lo firmaban yae Junchan, José Manuel Mancebo y Antonio Hortal. Miguel Ángel Martín, Álvaro Salto y Sebastián García completaron el top ten. Música 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 Música